Hola, presidente. Buen día, buen viernes. Oiga, preguntarle ahí varios temas. ¿Cómo le fue en su desayuno? Porque ayer se fue de la mañanera. Dijo que tenía un desayuno con el presidente de la Suprema Corte. ¿Cómo le fue en esa reunión? Muy bien, muy bien. ¿Qué desayuno? Pues estuvimos desayunando unos chanchamitos. ¿Cómo? Unos chanchamitos, sí. Y tamales de frijol y plátanos fritos. Y chocolate. Suculento desayuno. Oiga, ¿y en ese desayuno platicaron de la rebelión que hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Sí, sí, platicamos de eso y de otros temas. Pero el asunto del tribunal lo tienen que resolver los magistrados, porque es una institución autónoma. Entre comillas, entre comillas, porque a todos los magistrados los nombraron los partidos. Que entonces ya no son tan autónomos, ¿no? Sí, pero en la formalidad. Ya ven cómo se simulaba antes. La verdad es que dos partidos los pusieron. Y ellos deberían de salir ahora a explicar cómo propusieron a esas personas, a esos ciudadanos, con esta falta de integridad, de principios, que vuelvo a decir, deberían de renunciar todos y que ya no metan la mano los partidos. Porque cuando se integró, hay que hacer un poco de historia, este tribunal, la mitad los propuso un partido. Y la otra mitad, otro partido. Ya ven cómo eran los enjuagues antes. No hace falta que yo diga qué partidos, ¿verdad? Porque ustedes son mirones profesionales y seguramente ya lo están diciendo, ¿no? En los medios o los analistas no están hablando de esto. No hay análisis, no hay reflexión sobre este tema. O están guardando silencio. Y nada más, dando a conocer que hay un zapereco en el tribunal electoral. Este, ellos los nombraron. Y luego, ellos mismos, en el Congreso, les ampliaron el periodo a todos. Esto que están ahora sosteniendo que es inconstitucional, la ampliación del periodo para el presidente de la Corte, pues ellos ya lo aplicaron precisamente con estos magistrados. En ese entonces, cuatro de los ministros que hoy se oponen a la ampliación del periodo del actual presidente, votaron a favor de que se les ampliara el periodo a estos magistrados. Entonces, de eso hablamos, pero no nos podemos meter. Porque ellos tienen autonomía y aunque ellos no tengan la arrogancia de sentirse libres, nosotros sí tenemos que respetar las autonomías de los poderes. Nosotros sí tenemos que ser cuidadosos y no tenemos por qué meternos. También, como era antes, pues a todos estos magistrados, a los ministros, diputados, senadores, a todos los subordinaban. Todos eran, como decía Emilio Azcárraga, el grande, el ya finado, soldados del presidente. Ahora ya es distinto, ya son soldados de los partidos, de los dirigentes de grupos y al final también empleados de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México. Si lo analizamos con profundidad. Presidente, entonces el presidente…